¿Sabías que el paradigma del parto ha cambiado? Ahora hablamos de un parto humanizado, que es fisiológico, sensible a las necesidades del bebé y de la madre, además respetuoso de sus elecciones, derechos y necesidades. Además existe una creciente demanda de esta atención sensible a las necesidades de la mujer. Si te interesa saber más, te invito a mi charla Parto Respetado, un nuevo paradigma en el parir y nacer. Este viernes 24 de junio a las 4 de la tarde.